La tabernera del puerto, dúo de Marola y Leandro. Leandro es un joven marinero que está enamorado de Marola, la tabernera del puerto. Marola también siente algo por él, pero la prohibición de su padre es más importante para ella que sus propios sentimientos, e intenta rechazarlo para que él se dé por vencido. Sin embargo, Leandro no puede luchar contra el amor que siente por Marola y le canta con pasión. Todos lo saben, es imposible disimular, más caminos en mis brazos, renunciar. Renunciar no puede ser, es mi vida esa mujer. ¿Qué quieres que te sirva? Marola y un deseo, Marola y quisiera una venida tan rara, tan malta y tan llena, que alumbra los sueños, que aplaca las penas. No sueñes marinero, si no existieran tus ojos radiantes y bellos, no habría nada más, ni malas y sueños. Marola y un deseo, Marola y un deseo, pero me sixieras de noche. Marola y un deseo, maravilloso. Marola y un deseo, maravilloso. Una mujer no es alegría, echa la playa a la playa. Rola, no comprendes, te quiero con tu valor. Y he de luchar por robarte, por verte en mis brazos, con todos los vientos que quieren amor a tu amor apartar. Mary, ser piadosa con mi amor. Mary, no vete a la mano, que la tierra es mundo traidor. Y las rosas de mi jardín envenenan el que ven un amor. Mary, no soy de la mar. Y en el puerto está lo mejor. Soy los ojos de una mujer que me hicieron a mi violar de amor. Vete a la mar, el maridero, llamándote besador. Mary, no soy de la mar. 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 Voy a contar una historia de un músico que vivía en la selva y como era muy pobre y no tenía donde dormir, dormía en las copas de los árboles. Voy a contar una historia de un músico que vivía en el 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 músico. Así que es una historia de un músico que vivía en el 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 músico. y el viejo flautista dormía en copas y árboles por falta de un hogar y los bares de la selva me venían a despertar y los bares de la selva me venían a despertar y el viejo flautista cantaba su vez pidiendo a las aves con grano al tíber yo también soy un pájaro viejo que lleno de trigo se lo hay en el mar yo también he volado en la vida sin rumbo y sin nido donde el mar y el mar vosotros cantáis historias de amor yo canto amarguras de mi corazón ¡Bravo Manola! ¡Escucha! Pero en una noche trágica durmió ese triste abuelo sobre el bomboso vértice vivió un árbol circular y entre el fraguro resonó que había una lucha al cielo y el miserable músico durmió en la eternidad y los bares de la selva me creyeron de despertar ni los bares de la selva consiguieron de despertar las aves cantaron y el viento lloró y el viento y las aves copiaban su voz ¡Gracias! 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 Amén. 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 La del manojo de rosas, dúo de Joaquín y Ricardo. Joaquín es el mecánico del barrio, y Ricardo es un joven aviador. Los dos buscan el amor de ascensión. Ricardo, el aviador, tiene el beneplácito del padre de ascensión, y se cree con más derechos que Joaquín. En este dúo, Joaquín y Ricardo quieren demostrar quién es el más gallito de los dos y merece el amor de Ascensión. ¿Quién es usted, Mussolini? ¿Quién es usted aquí? ¿Lo que quiero? ¿Y usted quién es? ¿Y el Camacho? ¿Y está usted aquí? Porque el pueblo ya se entera, con calacha, me voy a dar, no estoy pocha, si quiere usted, soy pocha, también chico, más que mocha. Yo soy un hombre, de verdad, amante, de los modos y con el amor, y solamente pierdo el aguante, no me toca, no me toca el amor. Yo soy un hombre tan triste, que solo vivo para reír, pero cuando topo como bromista, nunca me dejo de divertir. ¿Dónde se continúa que tirarse desde jugadas? Es un poco más difícil que jugarse con tachuelas y cuando echa mi camino de suerte las narices y perdona su porcón. ¡Cállense al abrigo porque yo que no estoy pocho, aunque quiero contenerme, si me reto te doy un grato, que me reto te la mano por la boca y saco el puño por la mesa del pulmón! ¡No me voy a manchar! La vasita, quita hierro, la vasita, no de tanto Este quieres más que muchos, yo sé que no, ni recuerdas La vasita, quita hierro, la vasita, no de tanto La vasita, quita hierro, la vasita, no de tanto La vasita, quita hierro, la vasita, no de tanto La vasita, quita hierro, la vasita, quita hierro, la vasita, no de tanto La vasita, quita hierro, la vasita, quita hierro, la vasita, no de tanto La vasita, quita hierro, la vasita, no de tanto La vasita, quita hierro, la vasita, no de tanto La vasita, quita hierro, la vasita, quita hierro La vasita, quita hierro, la vasita, quita hierro, la vasita, quita hierro Applaudissements 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es una mamita interesante, graciosa y fina No gastaría ante tu piel y sangre Era vestida con tu alma Probablemente no iba a darme Ver que la vive de la ilusión Siempre en mí, por la verdad El fin se apoya Venga, prepara Venga, prepara Venga, prepara Venga, prepara Venga Yo no he nacido Paracasado Porque estoy siempre en mi truco Adorarte Contarme a la vaca Y el cielo La venta apaga Un reto allí Y hace las circuncales Se apagan todas las facultades Abro la escena Y es el supuesto Yo quiero siempre vivir con esto 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 Pero lo estoy dejando bellito Yo quiero siempre vivir con esto Que barba que me hay aquí Tan amiciciano como fuimos a tres Ver tu bien lo digo, por mi bien es claro Yo ser mi amigo, ver tu bien lo digo, por mi bien es claro Yo ser mi amigo,amo algo Ag alike a mi vagina y de mi adorna y yo lo sé ¿Sabes Antonio a la que quiero? Y si no me desprecio Si con el mio se ha casado, ¿para qué me asalmejó? ¿Sabes Antonio a la que quiero? Y si no me desprecio Si el cariño se ha casado, ¿para qué casarme yo? Nona de tu aliente, somos dos jugantes Tan amichiciano como fuimos antes Ver tu piel adicto, por mi piel es claro Yo ser mi amigo, ver mi piel es claro Ver tu piel adicto, por mi piel es claro No me lo das, si muerto serás, si eres pícaro Yo no soy más, ya no te nadaré Siempre perdiendo, solo perdiendo, pobre de tu Eres muy cariño, tú para ti ¿Qué más cariño, qué más cariño, qué más cariño, qué más cariño, qué más cariño Siempre ruidos, pobrecita Siempre vichis Siempre hermanos Siempre así, cuando serás No me la das Si eres tu cariño, cuando serás, te nadaré Yo no me la das, si eres un cariño, es un cariño, es un cariño Un cariño, es un cariño para ti Mío dilento, caro amigo, siempre punitivo, siempre así A verdad no agarrar a ti Siempre así El dúo de la africana Dúo de la Antonelli y Giuseppini Giuseppini, el tenor que en realidad es de Aragón Intenta convencer al Antonelli Que en realidad es andaluza Para que se escape con él a su pueblo Y abandone al empresario querubini Aunque el Antonelli En un principio no quiere Poco a poco se deja convencer Por la pasión del tenor Comprende lo grave de mi situación Y escúchame, busco en mi compasión En mi vida, mi vida, mi vida, mi amor Y dichosa, no sé que has venido Estoy muy rosa, estoy trastornada En mi vida, mi vida, mi vida, mi amor Cantando al profeta Porcia de ella, porcia de ella Amade, llora, te conmata Amade, llora, te conmata Africana, gitana Nacida muy cerca del puente de triola ¿Por qué te vi yo? ¿Por qué me fui tu guiara? ¿Qué amores decía? ¿Por qué me fui tu guiara? La vida, mi vida, mi vida, mi vida Acá al five-ñor Mercado Publicado T estaba aquí Que me fui tu guiara Y allí ayer Nacida muy cerca del puente de Triola Si yo te seguí Porque al perder, Quería tocando la muerte Teniendo verte T mismo elections Por el enfrentamento Fugoso Fugoso Nacida muy cerca del philosopher akers ¿Elитroy Cuandoцу Nefico Famosa, música, se amas, brillo tierna, se entiendo con mi alma mía, que al fin algún día va a evitar mentiras. No debo escucharte hoy si estás por Dios, tu pueblo te llama a los dos. Cuando te faltas de grillo esta vez, si quieres que parta contigo ha de ser, oír tú contigo tus sueños de ti, verás que dichosos estaremos aquí. No suites así, no suites así, verás que dichosos estaremos aquí. No cantes más la africana, vente conmigo al amor, y allí la nota que es gloria, nos cantaremos los dos. No cantes más, contigo a mi amor, y no temas, estos lugares sacan, que la que quiera donar, reina mi cosa será. No toquesmpachos, te voy acho, deja me retirar, en esas cosas de muchas pro由緣, te ap guideý, muchas helped un amor a sí marido. No necesitas ruen, es poqueteire Schneideraz, rango, y allí la nota, previo Pepito, deja de soñar, hasta ya Pepito, deja de soñar. ¿Por qué te quiero y me quieres? ¿Por qué no dudes jamás? ¿Por qué te quiero y me quieres? 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 ¿Qué te quiero y me quieres? ¿Por qué 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 te quiero y me quieres? Gracias al calor del público, os vamos a hacer un bis. Es una pieza de una... no es exactamente una jazuela, sino una ópera en español que se llama Don Gil de Alcalá. Vamos a hacer la habanera, que es muy conocida. Don Gil de Alcalá La esperanza de un nuevo día Cantai, no llores, corazón, no llores hay Que la esperanza será la aurora de tus amores hoy Cantai, no llores, corazón, no llores hay Que la esperanza será la aurora de tus amores hoy Cantai, no llores, corazón, no llores hay Que la esperanza será la aurora de tus amores hoy Señor, la esperanza será la aurora de tus amores hoy Que la esperanza será la aurora de tus amores hoy Gracias por ver el video Gracias.